David estaba tocando el alba cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alba y los demonios que habían en Saúl lo querían matar como un alanza y los demonios que estaban en Saúl lo querían matar como un alanza y mi amor se levanta y sigue tocando el alba y mi amor se levanta y sigue tocando el alba y sigue tocando el alba cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alba cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alba y los demonios que habían en Saúl lo querían matar como un alanza y los demonios que estaban en Saúl lo querían matar como un alza y los demonios que estaban en Saúl lo querían matar como un alza y mi amor se levantó contra David David estaba tocando el alba en Saúl lo querían matar como un alza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!